Mayonnaise. 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 Escucha la pronunciación. Escucha ejemplos de la vida real. Toma el quiz. Y practica en los comentarios. Mayonnaise. 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 A better delivery system for gravy and for mayonnaise. Mayonnaise. And instead of mayonnaise we use vegan-ays. Mayonnaise. And instead of mayonnaise we use vegan-ays. Mayonnaise. Cheese, melted, tomato, wilted lettuce, excessive mayonnaise. Ahora empieza el quiz. Escucha el siguiente audio sin subtítulos y responde. And this would be about a tablespoon. So, a serving of mayonnaise or a serving of oil, margarine. ¿Lograste identificarlo? Ahora vamos con los subtítulos. And this would be about a tablespoon. So, a serving of mayonnaise or a serving of oil, margarine. Ahora es tu turno. Escribe en los comentarios tres oraciones usando la palabra o frase estudiado. La oración más creativa saldrá en un video. Atrévete a ser el primero. Si has hecho bien los ejercicios, dale like y comparte el video. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para que sigas aprendiendo con nosotros.